La fui a visitar, a su pequeña habitación, bailaba como un animal, poseída por satán Y me dijo, muélvete, 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 a la mochila, a la mochila, a la mochila, a la mochila Y hacía mucho calor, que era difícil respirar, y destrozamos el reloj, al ver de nuevo el sol brillar Y me dijo, muélvete, a la mochila, 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 a la mochila Y me dijo, muélvete, a la mochila, 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 a la moch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!